En esta presentación, vamos a continuar con nuestro problema de las notas por cobrar y las cuentas por cobrar, centrándonos en las notas por cobrar, convirtiéndolas de notas por cobrar a cuentas por cobrar, lo que nos permite centrarnos en las diferencias entre las notas por cobrar y las cuentas por cobrar. Recuerde que los datos están en el lado izquierdo. Vamos a ingresar esa información calculando el interés de las notas por cobrar en nuestra hoja de trabajo aquí, vamos a publicar cualquier entrada de diario en el diario general aquí mismo. Hemos estado trabajando con esto. Y las células que están ocultas aquí son las células que hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, no hago esto si su hoja de cálculo está oculta, pero voy a mostrar el clic derecho o resaltar estas o seleccionar estas celdas, hacer clic con el botón derecho y mostrar. Solo para mostrar, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora voy a deshacer eso, a esconderlos de nuevo. Solo voy a ocultarlos para que podamos ver nuestros datos actuales que vamos a publicar en nuestra hoja de trabajo. Aquí está el balance inicial, aquí están las entradas, incluido lo que hemos hecho hasta ahora, y luego aquí está nuestro saldo final. Luego tenemos nuestro libro mayor subsidiario desglosando las cuentas por cobrar por cliente, sumándolas y luego sumando 35-122, lo que coincide con lo que está en el saldo de prueba. Desplazándonos hacia atrás, veamos qué, en qué estamos esta vez, y vamos a ver dónde estamos en el 8-7. Por lo tanto, tenemos una nota del 10% a 90 días que le da a la empresa una extensión de las cuentas por cobrar vencidas. Entonces, la compañía Mu, en otras palabras, si nos desplazamos hacia atrás al libro mayor de la ciudad, nos debe 8,850 que no nos están pagando. Vamos a moverlo entonces de las cuentas por cobrar a un pagarés, moviéndolo de un crédito que no devenga intereses a un cobro que devenga intereses. Así que básicamente estamos diciendo que vamos a darle una extensión, pero tiene que pagar intereses estadounidenses por ella. Así que vamos a desplazarnos hacia arriba. Eso sucedió, creo que a las 8, a las 7. Vamos a comprobarlo solo para asegurarnos, desplazándonos hacia atrás, desplazándonos hacia abajo, 87 bien, desplazándonos hacia atrás, desplazándonos hacia arriba. Y vamos a decir que las cuentas por cobrar van a bajar. Así que aquí está la cuenta por cobrar que tiene un saldo deudor. Tenemos que hacer lo contrario a que es un crédito, así que voy a copiar ese 6, haga clic con el botón derecho y copie. Pon eso en la parte de abajo en los 6, ¿verdad? Haz clic y pega. 123. La cantidad va a ser lo que está en el libro mayor subsidiario para Mu, que es 8,850, así que pondremos un crédito de 8,850 por cierto. Podrías estar tratando de decir, bueno, ¿por qué no usamos una fórmula aquí? Y si lo haces, ten cuidado con el celular que recoges. Por ejemplo, si yo dijera, quiero poner negativo para que sea un crédito de esta celda, entonces voy a tener un problema cuando publique algo en AU, porque va a cambiar esta celda. Sin embargo, si recogiera esta célula, entonces podría ser algo que funcionaríamos. Por lo tanto, solo debes usar fórmulas tanto como sea posible, pero ten cuidado si la fórmula que estás usando va a cambiar si recogiste uno de estos números aquí. Así que es por eso que en este codifiqué allí. A pesar de que la regla general usa fórmulas tanto como sea posible, entonces voy a poner un negativo de este número, o simplemente un 8,850 usando una fórmula. Ahora, voltea la celda a 8,850 que va a ir en las notas por cobrar para MU. Así que eso va a estar aquí, simplemente moviéndolo de un crédito a otro, de una cuenta por cobrar a un pagarés, de un crédito que no debenga intereses a un crédito que debenga intereses. Haciendo clic derecho en S10 y copie. Voy a poner eso en O5. Haga clic con el botón derecho y pegue valores, solo 123, luego vamos a sangrar esta segunda venta en O6, ir a la alineación de la pestaña de inicio, aumentar la sangría. Ahora vamos a publicar esto. Las notas por cobrar aquí para MU van a estar aquí en el balance de prueba. Vamos a estar en la columna del medio en U10. Diremos que es igual a, y señalaremos que 8,850, lo que eleva el saldo de 0 en 8,852, 8,850 cuentas. La cuenta por cobrar va a estar aquí. Va a estar ahí en el balance de prueba. Hay algo en él, en U6 por lo tanto haremos doble clic en él, iremos hasta el final del mismo, más el punto a S8,850, e ingresaremos para que ahí esté eso. Ahora lo sacamos de las cuentas por cobrar, y también tenemos que hacer eso en el libro mayor subsidiario. El libro mayor subsidiario, desglosando esta información por cliente. Así que vamos a estar aquí en AC14, registrando la misma cantidad en el libro mayor subsidiario, no en el libro mayor, el libro mayor subsidiario, desglosándolo por cliente. Esto equivale en AC14, que 8,850, lo que reduce el equilibrio a cero si lo hiciéramos. Si se suma todo el saldo de clientes en el libro mayor de la subsidiaria de la siguiente manera, se sumarían 26.00272, lo que debería coincidir y coincide con el saldo de comprobación. En la próxima transacción, vamos a desplazarnos hacia atrás, vamos a hacer el cálculo de intereses ahora. Ahora recuerde, el cálculo de intereses no va a ser algo que tomemos en vigor hasta que el pagaré venza, sino que lo vamos a calcular ahora. Y esto es a menudo, de nuevo, una de las piezas confusas de este tipo de problemas, porque vas a decir, mmm, hay interés, y hay un número de días que nos dieron, y no vamos a hacer nada con eso y la respuesta es, no, no vamos a hacer nada con él hasta que venzan los intereses, porque no lo hemos hecho. No nos lo hemos ganado hasta que pasa el tiempo. Así que vamos a decir que fue 8,850, esta vez tenemos el 10% por la razón que sea. Le estamos cobrando a Mu un 10% de esperanza de que no se ponga en contacto con estas otras personas. De todos modos, dimos un 7%, la tasa de interés subió por la razón que fuera. Así que vamos a ir a la pestaña Inicio, Fuente y Subrayado. Entonces vamos a multiplicar esto. Y recuerden, eso es el 10% anual, y tenemos que dividirlo. Vamos a tener que calcularlo en un 10% durante el tiempo que lo tuviéramos, que fueron 90 días. Así que diremos que esto es igual a 8,850 veces el 10% e ingresaremos 885 pesos en intereses por año. Tenemos que desglosar eso a lo que sería durante 90 días. Vamos a dividir eso en un total diario primero diciendo que es igual a 12 meses por 30 días, o 360 alrededor. Una estimación exacta sería cercana a 365 y luego dividiremos eso para que estemos en E22. Vamos a decir que esto es igual al interés de un año 885 dividido por el número de días en el año 365, o 360 redondeado, lo que nos da 2 pesos con 46 centavos por día de intereses ganado subrayando esa fuente de pestaña de inicio, grupo, subrayado. Entonces vamos a decir que el número de días, que nos queda a medias, es 90. Así que 90 días, en realidad, no quería subrayar esto. Voy a subrayar esta fuente 246, home tab, subrayar y subrayar la pestaña 90 home, fuente y subrayado. Luego vamos a multiplicar eso. Estamos en E24 vamos a decir que es igual a ese punto 246, por 90 pesos dando 221, 25 va a hacer que eso se redondee simplemente usando la celda que ya tiene el formato para redondearlo al dólar más cercano. Es igual a, eso es 221, 25 bajándolo a 221, recuerden esto, esto es solo redondeo. Entonces, si voy a la pestaña inicio y los números, en realidad es ese número, pero vamos a redondearlo para nuestros propósitos aquí, y haremos un cálculo rápido solo con el cálculo en la calculadora en este primero, solo para mostrar el cálculo de interés de algunas maneras diferentes esta vez. Y luego, cuando no lo volveremos a hacer, no lo creo. Vamos a decir que si tuviéramos un interés por un año de 885, porque recuerden, cada vez que decimos un porcentaje, generalmente significa un año. Y luego vamos a decir que hay 12 meses en un año divididos por 12. Y lo tenemos pendiente durante 90 días, 3060, 93 meses, así que 3 veces. Y eso nos dará este mismo número. Así que también podemos calcular de esta manera o con proporciones. Las relaciones o bien el número de días 90 comparado con el número de días de un año redondeado a 360 nos daría el punto 2, 5, o tomamos el número de meses 330, 6093, meses dividido por 12, también el punto 2, 5, que es una razón de carrera, dándonos el decimal por el interés, que es 885, nos da ese mismo 221. Así que ten en cuenta las múltiples formas de ver ese cálculo. Bien, entonces ahí está nuestro número. El próximo vamos a ir aquí a las 9.360, día, 9% sin dar nota, dando a C Company una extensión de tiempo en las cuentas por cobrar pasadas para estar vencidas. Así que lo mismo que C Company, vamos a desplazarnos hacia atrás. La empresa se está aquí y nos debe 2150. No nos pagó. Por lo tanto, vamos a moverlo de una cuenta por cobrar que no devenga intereses a una cuenta por cobrar que devenga intereses de las cuentas por cobrar, en otras palabras, a las notas por cobrar. Así que está en las cuentas por cobrar, está aquí. Vamos a sacarlo de ahí, ponerlo en una cuenta por cobrar. Toda la fecha entonces va a ser, creo que 9, 3 van a ir con eso. Creo que eso es correcto. Así que vamos a decir que las cuentas por cobrar tienen un saldo deudor. Vamos a hacer que baje, haciendo lo contrario a eso, o crédito. Así que voy a copiar, hacer clic con el botón derecho y copiar las cuentas por cobrar. Pon eso en la parte inferior de la fecha en O, 9. Haga clic con el botón derecho y pegue 123. La cantidad entonces será si echamos un vistazo al libro mayor subsidiario, 2150. Así que voy a poner eso en el lado del crédito, convertirlo en negativo para un crédito. 2150 vamos a tener un débito por la misma cantidad. Para el lado del débito, voy a usar eso con una fórmula, negativo de ese número, tomando ese número y volteando el signo, va a ir a las cuentas. Por lo tanto, los pagarés por cobrar, que vamos a desglosar en su propia cuenta para cada pagaré por cobrar para cada cliente en nuestro balance de comprobación. Así que este cliente era la compañía C, justo ahí. Entonces, en ese 8, al hacer clic con el botón derecho del ratón en copiar un activo por otro activo, un activo que baja, un activo que sube, un activo que es una cuenta que no devenga intereses, un activo que es una cuenta que devenga intereses, una que es una cuenta por cobrar, normalmente por un periodo de tiempo más corto, el otro normalmente por un periodo de tiempo más largo. Entonces voy a hacer clic con el botón derecho y pegar 123, vamos a sangrar estas cuentas por cobrar. Vaya a la pestaña de inicio, alineación, aumente la sangría, luego registre esto. Aquí están las notas por cobrar en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Vamos a estar en U, U8 y decir, es igual a, señale que 2150, con lo que el saldo 0 aumentó en 2152-2150 cuentas por cobrar está aquí en la entrada del diario. Vamos a publicarlo aquí en el balance de prueba en la celda U6 haciendo doble clic, yendo hasta el final más, apuntando a que 2150, bajando el saldo. Luego iremos a la compañía C de aquí. Vamos a bajarlo con un crédito, así que estamos en AC7. Dentro de AC, 7 puntos iguales a los 50 de 2001, lo que reduce el saldo a cero. Y eso significa que, si sumamos todas nuestras cuentas auxiliares del libro mayor, sumamos 24343, que luego coinciden con las 24343 del balance de comprobación. Desplazándonos hacia atrás, vamos a hacer este cálculo para C Company. Mismo tipo de cálculo. Vamos a decir que tuvimos el saldo inicial a partir de 2001, 52.001. 50, 50, también tenían una tasa de interés del 10%. Así que parece que el interés acaba de subir. No es, no es la palabra del cliente, las tasas de interés subieron. Así es como sucede con el tiempo. Entonces vamos a ir a la pestaña Inicio, Fuente y Subrayado, y vamos a multiplicar eso. Así que vamos a decir que esto es igual a 2150 veces. 10%, es decir, G18 por G19, lo que nos da 215 por año. Recuerda, eso es por año. Vamos a desglosar eso por día dividiendo por el número de días redondeado 2 igual a 12 por 3.012, meses por 30 días o 360. Subrayaremos eso yendo a la pestaña Inicio, Fuente, Subrayado, hacer el cálculo del problema de división. El total de un año dividido por el número de días, el interés por año dividido por los días de un año es igual al interés por año a 15 dividido por los días de un año, 360. Y eso da 60 centavos por día. Luego vamos a decir el número de días pendientes. Si nos desplazamos hacia atrás sobre 6060. ¿Es así? Sí, parecen 60 días. Así que voy a poner 60 aquí y subrayar eso. Así que vamos a ir a la pestaña Inicio y a la fuente y subrayar y luego vamos a multiplicar eso por el interés por día por el número de días igual a los 60 centavos por día. Por el número de días, 60 días, lo que nos da 3583 y luego simplemente redondearemos eso. Decir es igual al 3583 dando el 36 y de hecho cometió un error aquí. Fíjate que dice 9% en lugar del 10% que recogí del anterior. Así que parece que el interés volvió a bajar. Y fíjate que, debido a que usamos fórmulas, puedo subir aquí y simplemente cambiar este 10 por un 9 y este 36 se calculará hasta 32, por lo que hará todo por nosotros. Es decir, si hago el mismo cálculo, esta es la cantidad de intereses por año, 360 días no cambia. Si dividimos la cantidad por año dividida por 360 obtenemos 54 centavos por día, dividida por 60 días nos da que 3,225 por lo que luego en 11.2 recibió el pago de capital e intereses de C Company. Así que vamos a decir que recibimos el capital y los intereses. Entonces, si nos desplazamos hacia atrás y cuándo, ¿qué día fue? Entonces, 11.211, 2, vamos a decir se ve afectado el efectivo. 15.24, vamos a decir que es que recibimos un pago. El efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo otro débito a la derecha, haciendo clic en el efectivo y copiando, poniendo eso. O, 11, haz clic derecho y pega. 123, ahora la cantidad va a ser la cantidad original, 2,150 más los intereses que ganamos, 32, 2,150 más 32. 2,150 más 32 es igual a 2,150 más 32, así que esa es la cantidad que vamos a obtener. Y luego vamos a tener que quitar el pagaré de los libros. Está en los libros aquí. Para ese 50 del 2001, sin incluir los 32, sin incluir los intereses que hemos ganado todavía, vamos a tener que registrar esos intereses. Así que esto va a ser un crédito. Este es un saldo deudor aquí. Por lo tanto, tenemos que convertirlo en un crédito para que baje. Así que en S8 vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar. Vamos a poner eso en O12, haga clic derecho y pegue 123, sangría que vaya en el aumento de la alineación de la pestaña de inicio en la abolladura, poniendo ese crédito en Q12 para S2150, con un 200150 negativo. El crédito será esa cantidad de interés que 32. Voy a usar la suma negativa a la fórmula del enchufe para llegar a S32 poniendo Q13, una S negativa, U, M. Haga doble clic en esa función de suma, resaltando las celdas con valores en ellas, dándonos los 32 créditos. Luego vamos a poner la cuenta de crédito, que va a ser intereses a cobrar. Así que lo siento, intereses, ingresos, intereses, ingresos, cuenta de ingresos, obtuvimos ingresos. Así que aquí está la cuenta de ingresos tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer que suba, haciéndole lo mismo otro crédito. Así que voy a copiar el S18, ingresos, intereses, ingresos, y copiar. Pon eso. O13, derecho, haga clic y pegar 123, luego vamos a sangrar O13, ir a la pestaña de inicio. Alineación. Aumento de las abolladuras. Luego podemos publicar esto. El dinero en efectivo es lo primero. Así que cobre en la parte superior, envíe U5, va a hacer doble clic en el porque hay algo en él, vaya al final del mismo, más señales S2182, e ingrese las notas por cobrar para la compañía C. Aquí va a ir aquí en U8, doble clic, vaya hasta el final del mismo, más S2150, y entre para que baje a cero, entonces los ingresos por intereses van a estar aquí abajo. Los ingresos por intereses tienen un saldo acreedor. Vamos a hacer doble clic en él, porque hay algo en él. Vaya hasta el final, más señale que 32 aumenta los ingresos, lo que nos devuelve al equilibrio. Y también aumentar los ingresos netos. Por lo tanto, aumentando los ingresos, por supuesto, por los ingresos por intereses obtenidos por el pagaré por cobrar, quitando los pagarés por cobrar del libro y registrando el pagaré de efectivo que este es el mismo asiento que tendríamos para las cuentas por cobrar. A parte de que ahora tenemos que registrar los ingresos obtenidos por los ingresos por intereses, no porque hayamos hecho una venta, sino por el préstamo para que Estados Unidos alquile el dinero, en esencia. Bien, en la próxima transacción vamos a decir en 11.5. Pago recibido. Pago recibido de capital e intereses de la empresa MU. Así que ese fue el 8,850 más este 221, que sucedió en 11.5. Así que voy a decir 11.5. ¿Podemos decir que el efectivo se ve afectado? Vamos a decir, sí, nos pagaron de nuevo por la nota por cobrar. El efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo otro débito. Haga clic derecho en ese efectivo y copie. Vamos a poner eso en la parte superior en O, 15, clic derecho y pegar. 123, la cantidad será de 4. Va a ser esto, 8,850 más el 120 o el 221, esto es igual al 8,850 más 221, así que ahí está. Y luego vamos a tener las notas por cobrar. Voy a desplazarme hacia atrás. Nota por cobrar para MU. Aquí vamos a acreditar esa cantidad. Así que voy a copiar ese clic derecho y copiar, ponerlo justo debajo en O, 16, hacer clic con el botón derecho y pegar 123, luego sangrar la alineación de la pestaña de inicio. Aumente el. Importe de sangría. Luego, en la sección de crédito Q, 16, para 8,850, vamos a poner un 8,850 negativo y ahí lo tenemos. Ahora, la diferencia entre esos dos será este interés, 221, por lo que podríamos poner el crédito 221 allí, voy a usar nuestra fórmula de suma negativa o enchufe. Así que diremos menos S, U, M, haga doble clic en esa función de suma. Resalte esas cuatro celdas con dos números, la diferencia entre ellas es que 221, el 8,850, más 221, es igual al débito de 9071, que entonces serán ingresos, ingresos por intereses. Así que vamos a copiar un ingreso y ponerlo. O, 17, haga clic con el botón derecho y pegue 123, sangría de esta celda de inicio, alineación de pestañas, aumento de abolladuras. Vamos a registrar esto. Vamos a decir primero el dinero en efectivo. Esa es nuestra primera tendencia, el primer relato en la entrada del diario. Va a estar aquí arriba, arriba. Vamos a poner eso en U5 algo hay en él, así que haremos doble clic en él, iremos al final y diremos más, y lo apuntaremos a S9071 e ingresaremos a continuación, tenemos las notas por cobrar. Así que aquí están las notas por cobrar. Aquí están las notas por cobrar para MU en el balance de comprobación. Aquí está, U10, doble clic. Ve hasta el final, más. Apunte a S8850, ingrese, baje el saldo a cero, y luego los ingresos por intereses aquí en U18. Vamos a registrar estos ingresos por intereses. 18, haga doble clic, vaya al final de la misma, más señale S221. Entrar. Trae el saldo hacia arriba para los ingresos por intereses que obtuvimos y vuelve a equilibrarlo, los ingresos netos aumentan por los ingresos por intereses. La última la tenemos aquí, y vamos a decir que justo fuera de la cuenta de la empresa P contra la asignación para la cuenta dudosa. Así que ahora vamos a decir que la compañía P básicamente nos dimos por vencidos. No creemos que nos vayan a pagar. Tal vez quebraron o algo así. Y si nos desplazamos, vamos a decir, aquí está la empresa P en la cuenta por cobrar. Así que aquí hay que cobrar, aquí está la empresa P. No le dimos una extensión a la empresa P, dijimos que nos dábamos por vencidos con la empresa P. No creemos que nos vayan a pagar. No vamos a hacer el pago de un préstamo por ellos, porque creemos que es poco probable que nos paguen. Por lo tanto, los estamos descartando y no volveremos a hacer negocios con ellos. Entonces, a menos que sepan algo, no lo sé, no lo vamos a hacer, así que vamos a descartarlos, indicar. Por lo tanto, esta cantidad está en el crédito. En lugar de transferirlo a una nota por cobrar, simplemente vamos a cancelarlo en la provisión para cuentas de dudoso cobro, suponer, y estamos usando aquí, por supuesto, el método de provisión, que tiene esta provisión para cuentas de dudoso cobro. Entonces, en otras palabras, esta cuenta, las cuentas por cobrar deben bajar, y vamos a poner esta otra mitad en la provisión. Por lo tanto, las cuentas por cobrar tienen un saldo deudor. Vamos a hacer lo contrario, que es un crédito y creo que la fecha aquí que tenemos que usar es 12-112. 1. Asegurémonos de ser perezosos en la última parte aquí, 12-1, sí, así es, ese es el único. Por lo tanto, las cuentas por cobrar tienen un saldo deudor. Vamos a hacer que baje, haciéndolo contrario a un crédito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar ese 6 y ponerlo en la parte inferior de la entrada del diario en o 20, hacer clic con el botón derecho y pegar 123. 3. Va a sangrar esa alineación de la pestaña de inicio, aumentar la abolladura, y vamos a poner la cantidad que nos debe de quién es esto. P. Empresa. P. Compañía, así que gracias por recordármelo. P. Empresa. Así que vamos a poner eso en el lado del crédito. Pregunta 20. Vamos a poner menos 3,800, luego vamos a debitar algo. Así que estamos en la P19. Voy a hacer eso con una fórmula, diciendo negativo de ese número y anotándolo y el débito no irá a una nota por cobrar esta vez, sino que lo cancelará a la asignación. No lo estamos poniendo en la nota de gastos por deudas incobrables. Eso sería lo que hacemos bajo un método de cancelación directa. Estamos usando el método de asignación y la asignación ya se ha configurado y simplemente lo vamos a descartar allí. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar, desplazándonos hacia abajo y también hablaremos mucho más sobre el método de asignación en la parte del método de asignación de la cuenta por cobrar. Así que O, 20, haga clic derecho y pegue 123, así que ahora solo publicaremos este permiso de salida primero. Así que aquí está la asignación. Aquí está en el balance de prueba. Estamos en U7, vamos a decir que es igual a, y vamos hacia abajo y señalamos a S3,800 y entramos. Así que eso hace que el saldo baje en la cuenta de subsidios. De hecho, le da la vuelta. Y eso, de hecho, está bien. De eso hablaremos más adelante. Vamos a ir al U6 doble clic algo hay en él y cuentas por cobrar. Vaya hasta el final y más, desplácese hacia abajo y vaya a S3,800 e ingrese, traiga las cuentas por cobrar hacia abajo, devolviéndonos a equilibrar. Sin efecto sobre el beneficio neto. Notar. Es similar a nosotros a hacer un pagaré por cobrar en el sentido de que no hay ningún efecto en los ingresos netos. Lo estamos registrando, en el caso de los pagarés a cobrar a otro activo, en este caso, a un contractivo. Por lo tanto, normalmente tenemos un saldo acreedor en la provisión, y básicamente no tenemos ningún efecto en los activos netos, en realidad, porque estaba aquí, y luego teníamos este saldo acreedor, y básicamente lo sacamos de las cuentas por cobrar y luego lo invertimos justo debajo de la cuenta de asignación. Por lo tanto, en cualquier caso, el uso del método de provisión no tiene ningún efecto sobre el ingreso neto, y al igual que ponerlo en el pagaré por cobrar no tiene ningún efecto sobre el ingreso neto hasta que obtengamos los ingresos por intereses sobre él, porque en ambas circunstancias, ya obtuvimos el ingreso cuando vendimos lo que vendimos, cuando lo ganamos, cuando obtuvimos las cuentas por cobrar, cuando pusimos las cuentas por cobrar en los libros. Así que ahora tenemos que hacer lo mismo aquí, y a la cuenta P y sacarla de los libros. Ya no nos deben dinero, no porque nos hayan pagado, no porque vayamos a recibir el dinero en el futuro, no porque lo hayamos transferido a un pagaré, sino porque renunciamos a él. Así que vamos a decir que esto es igual a ese mismo $3,800, lo que reduce el saldo de la empresa P a cero. Si sumamos todas nuestras cuentas auxiliares, todos los clientes que nos deben dinero, suman $20.00543, que debería ser la misma cantidad que el saldo de comprobación. Yo.